Bueno, precisamente, señoras y señores, hablando de revelaciones, regresamos con nuestra invitada de gala esta noche, Ninel Conde. Muchísimas gracias por estar acá últimamente. Has estado en los titulares por los problemas con tu pareja y me cuesta mucho trabajo preguntarte porque sé, como soy mujer, te entiendo perfectamente y lo hemos hablado en varias ocasiones. Y sé lo difícil que es a ti hablar de este tema, pero te lo tengo que preguntar y más estando en un programa como El Colador. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Cómo te sientes con todo esto que está pasando con tu pareja por bendición? Bueno, pues imagínate, creo que evidentemente es un tema que no estoy, digamos, preparada emocionalmente para ahondar, ¿no? Pero a nivel emocional, pues es muy difícil, ¿no? Es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana sin tú estar preparada, sin que te digan, oye, va a suceder algo, ¿no? Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, ¿no? O sea, es un ejemplo terrible, pero es como no te lo esperas. Claro, claro. Entonces, es un duelo, es una situación muy difícil a nivel personal que estoy trabajándola, aunado a toda la cantidad de barbaridades que se dicen, se rumoran que es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza. O sea, se sienta alguien en una silla como esta a decir tantas barbaridades, sin imaginarse que hay un ser humano que está sintiendo. Todos tenemos derecho a tomar decisiones correctas, incorrectas. Yo creo que solo Dios es perfecto. Tengo derecho, tanto yo como tú, como tú, a cometer buenas y malas decisiones. Y yo quiero decir algo que creo que es importante. Yo creo que cuando una persona se enamora, se ciega a veces. Y el amor causa ese efecto, porque nos ha pasado a todos. Te ha pasado a ti, seguramente en tu vida te ha pasado a mí, a mí también. Y nos negamos a ver lo que quizás está de anteojito. O a escuchar también, ¿no? Porque sí lo advirtieron, había pruebas. Pero tú decidiste seguir tu corazón. Ahora bien, sabemos que lo estás buscando los agentes federales a él. Y eso es un peligro porque en teoría se ha fugado. ¿Eso te ha afectado a ti? ¿Han los federales venido a ti también a buscarte? Mira, te digo, no quiero entrar en detalles, pero no. A mí nadie me ha venido a buscar, a mí nadie me ha interrogado. Yo no es un problema legal para mí, es un problema del corazón. Ya. Es un problema que a mí sí me tiene, todavía no entiendo. Como dices tú, a lo mejor cegado en cierto sentido, pero en mi mundo yo tengo mi realidad. Y yo tengo, esa situación que tú mencionas es ajena a mí. Es una situación que inició antes incluso yo conocer a esta persona. Y esa realidad en la que te has... Esa no era mi realidad. Mi realidad era un mundo que yo vivía y que para mí fue un mundito que me trajo muchas cosas lindas en un momento muy difícil de mi vida. Pero en ese momento difícil te refugiaste en la música, que es en lo que estás refugiada en este momento. Totalmente, totalmente. Gracias. 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 Gracias.